La lucha se hizo. Tantas máscaras cotizadas y la cabellera del hijo del perro aguayo que vivía un gran momento. Estaba Máscara Año 2000 Junior, el matemático Junior, Aníbal Tinieblas Junior, el ángel blanco Junior, Axel y tantas estrellas. Y poco a poco se iban eliminando. También estaba el hijo de 100 caras que descansa en paz. Así es como comenzaban a terminar la rendición. Se salmaba Tinieblas, el enganche por parte del ángel blanco. Iban quedando poco a poco liberados gladiadores, la falta del hijo del perro aguayo y al final el duelo. Sería Máscara contra Máscara y cuando más confiado estaría, así es como terminaba la lucha. Elia Farc lograba arrebatar la Máscara del matemático Junior. Renato García se ocultaba detrás de esta Máscara. Así comenzamos con este gran recuerdo. Tercera caída.